Ricardo es mexicano, estudió su licenciatura en la UNAM y tiene doctorado en Biología por Harvard, donde actualmente es investigador asociado. Además es cofundador de MIT Enterprise Forum México, les voy a dejar que él después les platique a qué se refiere esto. También el doctor Ricardo combina su trabajo científico con el de emprendedor y ha participado en la creación de dos compañías de alta tecnología, la primera de ellas patogénica, enfocada en el diagnóstico genético a gran escala y a muy bajo costo, y la segunda, aún una new company, se enfoca en el descubrimiento, síntesis y validación de medicamentos biológicos para el tratamiento de enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes tipo 2. En la actualidad es presidente y fundador de la red de talentos Boston, que promueve colaboraciones binacionales y proyectos emprendedores entre una comunidad de casi 400 mexicanos, altamente calificados en Boston e instituciones públicas y privadas en México. Y bueno, su plática, avances tecnológicos en ciencias genómicas y biología sintética, que transformarán la vida y los negocios, estos del laboratorio a la empresa, es en el marco de la próxima apertura de la carrera de biotecnología aquí en el ITESO, que empieza en agosto, y sin nada más que comentar, pues le dejo la palabra al doctor Ricardo. Pues muchas gracias, antes que nada es un honor estar aquí enfrente de tantos estudiantes entusiastas por la biotecnología, pero antes que nada me gustaría que levantaran las manos todos aquellos que tienen una formación biológica, química, de ciencias de la vida. Una formación de emprendedores, de negocios, perfecto, o sea la mitad casi casi. Todos los demás, ¿de qué carrera son? Si alguien podría compartirme, los chicos que están sentados por allá. Electrónica, perfecto, muy bien. Interesante porque esta plática tiene que ver un poquito con computación, un poquito con electrónica y un poquito con ciencias de la vida, un poquito con matemáticas y la interacción entre todas estas ciencias y cómo todas juntas, pues yo creo que pueden revolucionar el mundo como lo vemos ahorita. Porque al final el código genético, el DNA, el código de la vida, es un código, como un código binario de computadoras, es simplemente, es matemáticas, es información, es big data, que al final podemos entenderlo, podemos alterarlo y podemos hacer ingeniería también con la vida. Y también podemos hacer negocio y también podemos hacer investigación. Y es algo que a mí me entusiasma mucho, la parte de hacer investigación, descubrir algo nuevo, pero también hacerlo sostenible y hacerlo útil para las personas. Entonces, pues yo me defino quizás, me voy a pasar para acá. Sí, me defino como un científico y un emprendedor también. Y bueno, alguien que tiene mucho cariño por México y que quisiera regresar de alguna manera a lo que aprendí, a mi país. Y bueno, por un lado, como bien decía Cristóbal, Bueno, por un lado soy investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard y también soy cofundador de MIT Enterprise Forum y emprendedor. Y la plática la dividí en cuatro partes. La primera parte quiero hablarles un poquito de mi experiencia como estudiante en academia y industria. Y también un poquito hacerles ver que es posible combinar la investigación básica con la investigación aplicada y también el ser emprendedor. Voy a hablarles un poquito más sobre la genómica y esta que yo le llamo una revolución en las ciencias de la vida. El tercer punto, quiero hablar de mi experiencia como emprendedor científico. Gracias. Ups, no llegué. Aquí viene un problema para los de electrónica, hacer puentes más fuertes y de bajo costo. Y al final, un poquito de lo que venimos a hacer aquí a Jalisco con MIT Enterprise Forum México. Entonces, primero puse todos estos logos para darles un poquito como el contexto en el cual aprendí ciencia básica y un poquito de ciencia aplicada y también mi experiencia en industria. Entonces, primero digo, aquí están diferentes universidades. Hice mi tesis de licenciatura en la Universidad de Oklahoma. Hice mi licenciatura en la Facultad de Medicina en UNAM. También estuve trabajando en el Instituto Nacional de Pediatría, buscando genes relacionados a diabetes. También estuve en la Universidad de Chicago, buscando genes igual relacionados a diabetes. Y bueno, finalmente también he estado trabajando por una compañía que se llama Afimetrix, que hace chips de ADN y también ahí es otra parte en donde se mezcla la electrónica y el DNA. Entonces, una de mis primeras experiencias se reflejó en esta patente que hicimos entre un grupo de compañeros y yo y se enfocaba principalmente en el tratamiento de una enfermedad, la prevención de una enfermedad que es ocasionada por un patógeno que se llama Escherichia coli intraotoxigénica. Y da la llamada diarrea del viajero o la llamada revancha de Moctezuma que le da a todos los extranjeros cuando llegan a México y bueno, la pasan muy mal por los primeros días. Y eso lo hice en la UNAM. Después también, como parte de mi rotación de licenciatura, trabajé e hice un pequeño animal transgénico, un ratón que tenía un gen del sistema inmune que permitía una resistencia a una enfermedad que se llama Cicercosis, que es una enfermedad ocasionada por un parásito que viene de… que está alocado o localizado en la carne de cerdo y que luego se nos llega a… perfecto, uno poderoso aquí. Y bueno, el parásito en el cerebro hace todos estos hoyitos, pero este gen lo que nosotros pensábamos es que promovía una resistencia y evitaba que los parásitos se colonizaran en el… en este caso nuestro modelo de ratón. Después me fui a hacer la tesis de la licenciatura a esta universidad, que era uno de los primeros laboratorios que se crearon para enseñar las tecnologías genómicas, que es simplemente identificar ADN, decodificarlo, pero en gran escala. Entonces, y bueno, aquí rápidamente lo que hago es un resumen de los pasos que se tienen para decodificar el ADN o el genoma humano. En principio tenemos una muestra biológica que puede ser de un organismo, del estómago, de una célula, etcétera, extraemos el ADN, después cortamos el ADN en cachitos, luego lo colonamos en algunos vectores y luego lo secuenciamos con máquinas como estas, que es una máquina ya súper vieja, que es un secuenciador ABI-377, pero que fue de los primeros que revolucionaron la genómica en el mundo. Y después de hacer la secuenciación y este corte en pedacitos, lo que nos dedicábamos a hacer era ensamblar todos estos pedacitos de ADN en una secuencia contigua, que finalmente iba a representar el genoma de la especie que secuencié. Después en el doctorado quise entender un poquito más y lo que hice es una comparativa genómica de 42 genomas, o sea, pasé de un cachito de ADN de un solo organismo a 42 organismos superiores. Y eso lo hicimos en colaboración con un instituto que se llama Broad Institute, al cual Carlos Slim acaba de dar 75 millones de dólares para estudiar diabetes y también para estudiar una enfermedad que tiene su familia. Pero bueno, esto lo hice porque a mí me interesaba mucho el sistema inmune y el poder saber por qué a unos animales les daba influencia y se morían, o por qué a unas personas les daba influencia y se morían, y otras no, y otras resistían. Entonces, estudié este grupo de genes en estas especies. Y finalmente, antes de seguir con la parte emprendedora, esto fue un poquito de mi experiencia que tuve en industria y trabajé para una empresa que se llama Afimetrix, y esta empresa lo que se dedicaba era hacer estos chips de ADN, en donde cada puntito representado aquí es un pedacito de ADN que producía una luz si el gen producía, funcionaba o se expresaba. Entonces, cuando tenías cierto patrón de expresión en el gen, podrías hablar el patrón de expresión de un tipo de cáncer o de una enfermedad en específico. Y esto empezamos a montar laboratorios en el IMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica, y después en otros laboratorios, incluso aquí también en el SIBO. Y esto me permitió conocer un poquito del área genómica en el país, a través de trabajar para esta empresa. Ahora, el segundo punto que quiero hablarles es precisamente de esta revolución, de la genómica y después de biología sintética. Pero primero quiero empezar sobre lo que es un genoma. Un genoma es un código, como hablaba hace ratito, es un código que tenemos todos los seres vivos, de adeninas, de timinas, de citocinas, de guaninas. Y finalmente, este código está en cada uno de los 40, 50 trillones de células que tenemos en el cuerpo humano. Y la carrera para secuenciar el genoma humano comenzó a fines de los 90 y costó, en 13 años, se secuenció el genoma y costó alrededor de 2.700 millones de dólares. Hace poco, más de una década, el secuenciar el genoma costó 2.7 millones de dólares, billones, o sea, miles de millones, y tardaba 13 años. Era muy lento. Con 2.700 millones de dólares, uno puede comprar más de 50 mil Ferraris. O sea, uno puede llenar 5 kilómetros de Ferraris. Pero lo importante de esto es que uno puede salvar muchísimas vidas y evitar muchísimo sufrimiento a personas que tienen cáncer, a personas que tienen enfermedades terminales, si uno es capaz de prevenir estas enfermedades. Yo sí daría un Ferraris a cambio de la vida de mi papá o de la vida de mi mamá. Y bueno, creo que esto es muy importante. Digo, yo no daría... Lo que quiero decir es que yo valoro mucho la vida, ¿no? Y en este sentido, el genoma humano tiene que ver con la vida. Pero el punto que quiero hacer aquí es que hoy en día, el secuenciar un genoma te cuesta alrededor de mil dólares. Y bueno, este es el tipo de carro que te puedes comprar con mil dólares. Y bueno, ahora, el secuenciar un genoma, en lugar de tardarte 13 años, ahora te tardas 8 horas. Entonces, todo esto es una revolución que comienza a través de disminuir el costo, no solamente de secuenciar un genoma, sino también de procesar datos a muy bajo costo. Digo, este es lo que costaba una computadora en 1935 que tenía la misma capacidad de procesamiento de datos que un iPhone. Y bueno, como les decía hace rato, el genoma es información que se tiene que procesar. Y las computadoras son súper importantes. Entonces, ahí es donde se mezclan ambos, electrónica, matemáticas, genética y biología. Entonces, esto es un poquito lo que habla también de la revolución genómica. Por aquí hay, uno puede ver la ley de Moore, no sé que ustedes, los electrónicos, seguramente conocen muy bien, se refiere a que hoy un mayor procesamiento de datos en un tamaño más pequeño de microchips. Pero si se fijan, normalmente la ley de Moore tiene una inflexión exponencial, pero si van a la esquina superior derecha van a ver que la cantidad de datos que hoy en día se producen por los aparatos de siguiente generación de genómica es una inflexión aún mayor. Entonces, ahí lo que quiero mostrar es que la revolución genómica viene con una revolución de datos enorme. y consigo viene una revolución en la capacidad de procesar información de manera mucho más rápida. Entonces, algunos resultados de esta revolución genómica, pues uno es secuenciar alrededor de mil genomas, que eso pasó hace un par de años, y bueno, esto dio como resultado saber pues qué tan diferentes somos nosotros, saber la variabilidad genética de cada una de las personas que están aquí o que están en Francia o que están en Inglaterra. Y este fue un primer inicio. Hoy en día en Inglaterra están secuenciando cien mil genomas, hoy en día en California van a empezar a secuenciar un millón de genomas de tumores. Entonces, con eso, y bueno, cada genoma es alrededor de un terabyte. Entonces, imagínense un millón de terabytes. Es la cantidad de procesamiento que uno tiene que trabajar. este es uno de los resultados de saber el código genético. Hoy en día podemos hacer mapas que permitan asociar enfermedades particulares a un tipo de código genético. Aquí simplemente es una, le llaman un Manhattan plot en donde los puntos que están hasta arriba en el 15 son regiones particulares de un cromosoma que están asociados a una enfermedad en particular en el genoma humano. Pero además de esto, uno puede ver genes que están asociados a características específicas en las personas. Como en este caso, es el gen SLS2 que está asociado al color de piel en las personas. Entonces, si hay una variación en este gen, ahí está la variación de por qué unos somos morenitos y otros somos más güeritos que otros. Y bueno, esto es un descubrimiento a nivel de evolución. O sea, esto es un descubrimiento que no está asociado a una enfermedad, sino está asociado a una característica en las personas que sucede de manera natural. Ahora, unos productos y servicios que derivan de esta revolución genómica, pues uno puede decir esta compañía que hizo la esposa del dueño de Google que se llama 23 y yo, 23andMe, que da servicios de diagnóstico genético y permite asociar, dar valores de asociación entre cierto tipo de enfermedades y el código genético de cada persona. Pero además también da información sobre el origen ancestral de cada persona. Nos permite saber si venimos de África, si venimos otros de, no sé, de Asia, etcétera. Otra compañía que también se deriva del resultado de esta revolución genómica es Nomi. Nomi es una compañía que se dedica a interpretar genomas completos y se dedica a, en principio, a poder resumir la información que hay en 30 mil genes del genoma humano y poder presentársela al médico de una manera fácil. o sea, ustedes pónganse a pensar, o sea, si un médico tiene 30 mil genes o 30 mil puntos de información al mismo tiempo que le pueden servir para ayudar a ustedes a que no les pase, a que no les dé cáncer o a que no les dé diabetes, es importante tener una interfase gráfica que permita resumir toda esa información, hacerla útil al doctor y que el doctor la pueda entender para poder emitir un tratamiento efectivo. Otra revolución genómica se ha dado en la secuenciación de animales no humanos. Hoy en día hay alrededor de 120 genomas de animales secuenciados y en los próximos dos años van a haber alrededor de 10 mil genomas. Y esto es una iniciativa internacional que se llama Genome 10K que precisamente se dedica a secuenciar toda esta cantidad de genomas de diferentes seres vivos. Y bueno, ¿qué es lo interesante de secuenciar todos estos genomas? Pues una cosa interesante es, por ejemplo, que es a las personas que se dedican al agro, pues el mejoramiento genético va a estar directamente relacionado a la producción de carne, puede estar codificada en los genes de X o Y tipo de animal. Pero también una cosa que es muy interesante es que cada animal tiene una capacidad, una adaptación que los humanos no tenemos. Hay peces que viven a 30 atmósferas de presión, hay colibrís que pueden resistir y pueden procesar azúcar de una manera tan eficiente como 30 veces mayor que nosotros. Entonces, si nosotros entendemos ese tipo de información genética que los hace a estos animales, yo les llamaría superpoderosos y los utilizamos en humanos para tratar enfermedades, podrían ayudarnos a tratar, por ejemplo, enfermedades como diabetes. Tener genes de un colibrí y ponerlos en humanos como medicamentos biológicos podrían ayudarnos a tratar diabetes. Hoy en día hay una empresa que se llama Novo Nordisk que tomó genes para procesar glucosa de una serpiente que se llama una boa constrictor, es un medicamento que se llama GLP-1 y GLP-1 da ganancias de más de 500 millones de dólares anuales. Entonces, la información que hay en otros animales también nos permite hacer negocio, también nos permite hacer investigación básica y también nos permite ayudar en el tratamiento de enfermedades. Obviamente, también sucede con plantas y digo, aquí están algunos ejemplos, el genoma del tomate, el genoma de la papa. ¿Cuántos de ustedes son de la carrera de alimentos? Entonces, bueno, aquí está información para ustedes. Si nosotros tenemos información de cómo generar, cómo mejorar el tomate, pues bueno, y tenemos herramientas moleculares que nos permiten identificar diferentes fenotipos o características en el tomate, podemos también modificar el tomate para que produzca tres veces la cantidad de carotenoides y en tanto, evitar que estos tomates se magullen o se oxiden. Y entonces, ese es uno también de los resultados de la genómica. Además, también podemos hacer ingeniería en seres vivos, que esto es la biología sintética, como les comentaba. Con la biología sintética, lo que podemos hacer es tomar la información de la diversidad biológica, de las capacidades específicas que pueden hacer diferentes bacterias, aislar los genes en la esquina inferior izquierda, luego utilizar estos genes y volvernos una plataforma que nos permita hacer una ruta metabólica en particular y que al final nos dé como resultado en lugar de aislar compuestos, sintetizar compuestos de una manera biológica y que nos dé resultado lo que está en el lado derecho, que son medicamentos biológicos o también son biocombustibles o también son otro tipo de medicamentos. Y bueno, finalmente, esto es creo que una buena caricatura que representa lo que es la biología sintética. Son fábricas vivientes, fábricas vivientes que nos permiten hacer compuestos de interés humano. Otra parte de la revolución en la biología sintética que a mí me entusiasma mucho es este tipo de sistema que se llama CRISPR. CRISPR lo que permite es poder cambiar la información de un gen de manera específica. Por ejemplo, hoy en día si tenemos si hay una persona que le va a dar de manera inminente cáncer de mama y que el gen está mal hoy en día se están creando herramientas moleculares para cambiar ese gen de manera específica antes de que la persona nazca o sea en embriones en preimplantación y que uno pueda corregir la anomalía genética en en el en el embrión antes de que nazca. Entonces, hoy en día esto refleja un poquito del diagnóstico genético en preimplantación en la esquina superior izquierda es lo que representaría un embrión afectado con el gen por ejemplo BRCA1 que condiciona para cáncer de mama pero en medio uno podría en principio seleccionar los embriones que no tienen la anomalía genética pero lo que podemos usar hoy en día con la biología sintética es cambiar el gen de manera específica y en lugar de seleccionar nada más los malos poder corregir también los genes que no están trabajando bien entonces así como podemos corregir enfermedades así como podemos corregir enfermedades también podemos potenciar ciertas características en las personas y eso es algo también hay debates éticos digo como todo en la ciencia hay sus pros y sus contras pero lo importante es saber cuáles son los pros y los contras de la misma y en ese sentido uno puede también potenciar genes relacionados a oxidación de manera endógena en el organismo de la persona y con esto potenciar una mayor esperanza de vida y una también mayor inteligencia o memoria ahora finalmente les quiero hablar de la parte que he tenido de experiencia como emprendedor la primera como les decía se trata de patogénica y se enfoca en el diagnóstico genético utilizado mediante utilizando estas máquinas de secuenciación masiva y entonces haciendo el diagnóstico de patógenos mucho muy barato entonces en patogénica lo que nos dedicamos es a buscar los códigos de barra que identificaban a cada patógeno y en principio encontramos 75 mil códigos de barra que serían 75 mil códigos de ADN que nos permitían identificar a cada patógeno y distinguirlo antes de que los patógenos crecieran en un cultivo biológico entonces esto nos permitía hacer un diagnóstico mucho más rápido y esto lo hice en el laboratorio de un doctor que fue uno de los pioneros en la medicina genómica y uno de los pioneros también en la biología sintética se llama George George y él es también investigador en el departamento de genética de Harvard y él lo que tiene super interesante es que a pesar de ser investigador ha hecho más de 30 empresas en el área de biotecnología entonces una de sus grandes ventajas sobre los demás investigadores es que era un ingeniero que sabía de sistemas y que luego se metió a estudiar biología y luego empezó a hacer una revolución en la biología Eric Lander que también es el otro que es como de los padres de la genómica es un matemático que después se metió a la biología y también empezó a revolucionar el mundo de la biotecnología y bueno para hacer esta compañía es esencial tener un grupo de personas que no solamente tengan ganas sino que también estén preparadas y que tengan diferentes disciplinas complementares pero también es importante tener en este caso teníamos a Vicky Sato que era la directora de una empresa que se llama Vertex también teníamos a un consultor teníamos en el lado de la esquina superior derecha un otro estudiante de la escuela de negocios y luego abajo estábamos diferentes estudiantes de la escuela de biología yo tenía un poquito más de pelo en ese entonces pero bueno pero entonces ese equipo fue muy importante y eso lo hicimos a partir de una clase que tomamos en la escuela de negocios de la cual salieron como 30 startups y de esas 30 startups alrededor de 20 al menos en el primer año ya les habían metido de inversión privada alrededor de un millón de dólares a cada una o sea como 30 millones de dólares en seis meses entonces de esto salió un diagnóstico y bueno esto es el resultado patogénico y digo todavía sigue funcionando ya no estoy ahí pero pues tengo un poquito de acciones la segunda compañía se llama Evologix en realidad es una nueva compañía por eso es que se le llama Newco y todavía estamos en la fase de incubación es en la fase de spin off en la escuela de medicina aquí lo que hicimos es identificar primero una oportunidad que es el tener esta gran cantidad de animales que estaban siendo secuenciados y esta lo que les comentaba hace poquito esos superpoderes que tienen estos animales para poder metabolizar azúcares para poder resistir enfermedades etc entonces nosotros lo que capitalizamos es en una gran necesidad de la industria farmacéutica por encontrar nuevos medicamentos biológicos y esta gráfica lo que muestra es todos los medicamentos que son los medicamentos estrellas de cada una de estas empresas farmacéuticas como Gintec como Abbott como Amgen como Aventis o Nordisk que están a punto de expirar sus patentes entonces hoy en día la industria farmacéutica pierde cientos de cientos de millones de dólares y me gustaría decir que hasta miles de millones de dólares gracias a que se expiran estos patentes de estos medicamentos entonces estos medicamentos normalmente están enfocados en el genoma humano y nosotros lo que estamos haciendo es encontrar medicamentos pero que se codifiquen en genomas de otros animales y bueno estamos entrando en un mercado creciente de 80 mil millones de dólares o sea como 80 billones de pesos y bueno obviamente como les decía esto está involucrado con estos 10 mil genomas que están siendo secuenciados y este es mi jefe y también es mi socio se llama David Sinclair él en los últimos seis años ha hecho alrededor de cuatro compañías y ha generado 12 mil millones de pesos o sea como mil millones de dólares y es un científico emprendedor él lo hizo principalmente hizo 720 millones de dólares con una empresa que está en la esquina superior izquierda se llama Citris y Citris se la vendió a Glacios Midline en el 2008 y él hizo obviamente es una persona que trabaja con medicamentos enfocados al envejecimiento enfocados a incrementar la esperanza de vida y la calidad de vida también luego trabajó con otra compañía que se llama Ova Science que la hizo pública en 18 meses y bueno ahorita tendrá un 2% de 50 millones de dólares y está enfocada en incrementar la fertilidad en las mujeres de más de 30 a 40 años y las demás están enfocadas en crear vacunas y algunos otros tipos de medicamentos enfocados en geriatría y bueno estos somos los dos los que empezamos pero también con un grupo de asesores de la industria farmacéutica de la universidad y de otros institutos de investigación y al final digo lo que tiene que ver el foco como les decía de Evologics es crear medicamentos biológicos enfocados en el tratamiento de enfermedades metabólicas una de ellas puede ser la diabetes que obviamente hay mucha necesidad digo todos levanten la mano quienes tienen un pariente que tenga diabetes 90% al menos y bueno una de las funciones que tenemos ahorita con MIT Enterprise Forum es hacer más empresas como las que vimos aquí o al menos empezar a plantar la semillita para hacer empresas que deriven de desarrollos tecnológicos que se generan en la academia para otra cosa que también es el sueño es poder escalar la cantidad y la calidad de emprendedores científicos en México y digo ustedes seguramente van a ser el semillero o sea y seguramente espero que muchos de los que están trabajando en electrónica decían tomar algunas clases de biotecnología y los de biotecnología que decían trabajar en algunas clases de electrónica o de matemáticas aún entonces con MIT Enterprise Forum tratamos de traer expertos de MIT expertos de Harvard a México que sean que estén reconocidos en academia pero también en el ambiente emprendedor y estamos tratando de escalar esto en diferentes partes de México pero estamos comenzando en Jalisco y bueno uno de los sueños también es crear pues una generación de científicos y tecnólogos emprendedores mexicanos capaces no solamente de crear nuevo conocimiento científico pero también de crear empleos de reactivar la economía con inversión extranjera inversión nacional pero también de crear la siguiente generación de compañías y tecnologías emergentes muchas gracias ¿alguna pregunta? mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre biomedicina y la biotecnología enfocada en el el hacer órganos sintéticos o un brazo o una pierna robótica para una persona con alguna discapacidad? yo creo que no hay mucha diferencia o sea una gente que estudia biomedicina puede hacer órganos sintéticos una gente que estudia biotecnología también el punto está en que se especialicen en el área de desarrollo en el área de células madre en el área de manufactura avanzada yo creo que todo depende digo yo tengo una formación de investigación biomédica y ahorita estoy trabajando con muchas cosas de matemáticas entonces todo depende de ti yo creo que todo depende de si te interesa hacer órganos sintéticos pues juntarte con las personas aquí en el ITESO o en alguna otra universidad que te permitan aprender ese tipo de tecnología yo creo que en las dos carreras tú puedes aprender eso pero lo importante va a ser la conexión que tengas con laboratorios de investigación ¿qué significa patentizar genes patentizar genomas y en su opinión ¿cuáles van a ser las implicaciones éticas y sociales en este sentido? en realidad no es patentar los genes como tal es patentar el uso de ellos o es patentar el producto biotecnológico el producto biológico que se convierte en un medicamento biológico eso se puede patentar en teoría ahorita los genes no se pueden patentar porque es algo natural pero si los modificas de alguna manera si los puedes patentar entonces ahí para resolver tu primera pregunta las implicaciones éticas pues pueden ser muchas o sea pueden ser desde digo si eliminas un embrión o sea qué implicaciones éticas tiene pero también con la biología sintética puedes evitar eliminar embriones puedes cambiar el gen que está incorrecto utilizando el mismo embrión y dejar que el bebé nazca pero con un gen que no está defectuoso entonces pero sin embargo o sea la capacidad de alterar la vida como tal si puede tener implicaciones que hasta ahorita desconocemos pero yo creo que a medida que avance el desarrollo científico lo importante es saber cuáles son los riesgos y los beneficios y que también la ética y que también esos riesgos pues vayan de la mano con personas que saben de estos riesgos que hay pero de manera objetiva no de manera de que se piense lo que se va a hacer sin tener ningún contexto científico doctor usted mencionó los riesgos ahorita y a cuáles riesgos son los que se han enfrentado en el transcurso de su desarrollo profesional porque sabemos que riesgos pueden existir muchísimos sobre todo riesgos ambientales entonces los que usted se ha enfrentado cuáles podría decir concretamente ríos ambientales no sé me acuerdo cuando estaba haciendo la vacuna de de coli interotoxigénica pues un par de veces me dio una diarrea muy fuerte ese es uno este otro en concreto este digo si uno maneja patógenos uno tiene que manejar patógenos en laboratorios de seguridad de cierto tipo digo esos riesgos los hay pero en realidad yo nunca maneje patógenos muy muy fuertes entonces yo prefería evitar esos patógenos pero si o sea si es importante tomar en cuenta digo la biodiversidad por ejemplo si uno altera x tipo de maíz y es mucho más apto genéticamente y puede desplazar biodiversidad de maíz en un campo determinado eso si es un riesgo ambiental pero también está la contraparte que si uno altera el maíz y tiene una mayor producción pues ahí está también la otra el beneficio entonces yo creo que aquí lo importante está en que nosotros como mexicanos podamos patentar podamos crear tecnología y que no lo hagan empresas extranjeras que se llevan el beneficio y nosotros por siempre pensar en las implicaciones ambientales no hagamos nada yo creo que tenemos que hacer pero también tenemos que estar conscientes de lo que hacemos pero no podemos dejar que siempre llegue alguien de otro país y nos diga lo que tenemos que hacer o que tome vamos ventaja del desarrollo científico y nosotros no tomamos ventaja de ello digo la píldora anticonceptiva se creó en México pero el el toda la derrama económica se la llevó California se la llevó Estados Unidos y eso es porque no valoramos a nuestros científicos porque no veíamos las implicaciones también positivas de ello mi pregunta es siendo la biotecnología una tecnología emergente existe alguna organización que regule pues todo esto como ya se tocó la parte de ética pero también las implicaciones biológicas como bioterrorismo o ese tipo de cosas si hay organizaciones hay organizaciones mundiales está el CDC también sí hay organizaciones que regulan definitivamente pero hay que ser también sinceros este tipo de herramientas para alterar los genes van a ser relativamente fáciles de uno tener acceso entonces las implicaciones de cambiar no sé una bacteria que se reproduzca mucho más rápidamente pueden ser grandes y que tenga alguien como nosotros acceso a esto y sin saber las implicaciones puede haber muchas consecuencias de ello yo creo que sí va a haber muchos riesgos pero también muchos beneficios y vuelvo a lo mismo nosotros tenemos que saber lo que podemos regular en nuestro país pero necesitamos tener gente que sepa no podemos siempre pedirle a otros que piensen por nosotros y tampoco nada más podemos pensar en los riesgos también tenemos que pensar en los beneficios y también tenemos que pensar hay mucha gente pobre hay mucha gente que no tiene que comer y esto puede ayudar mucho a que mucha gente coma también o sea yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda con respecto a los candados que se ponen en las transformaciones genéticas por ejemplo para el mejoramiento de cultivos o la creación de alguna vacuna pues mucha gente no tiene la capacidad económica o el acceso a estos beneficios biotecnológicos ¿dónde entraría su comentario con respecto a la ética de generar un producto biotecnológico que sea atractivo económicamente pero que genere un beneficio a las masas? o sea digo el caso específico de Monsanto que no deja que pase más de una generación el maíz digo ese es un beneficio para Monsanto nada más pero nosotros nos tiramos la soga al cuello si no producimos una alternativa que beneficia más personas o sea si prohibimos todo este tipo de investigación en México y si nos quitamos la capacidad de poder decidir sobre quitar este tipo de candados en este tipo de organismos y se los cedemos a Monsanto si no tenemos nosotros estudiantes si no tenemos nosotros industria que quita esos candados y que se enfoque en un desarrollo sostenible de la ciencia y de la tecnología en México yo creo oiga su empresa que se dedica a patentar los blancos génicos obtenidos a partir de animales si patentan el uso terapéutico y se la pasan secuenciando genomas todo el tiempo imagino y haciendo las actividades si a primera instancia cuál qué beneficio aporta o de qué manera obtienen revenues a corto plazo o sea cómo la financian a corto plazo ahorita nos dio esta empresa Novonordisk luego nos dio medio millón de dólares ahorita nos van a dar otro millón medio millón de dólares más pero a corto plazo ninguno o sea un medicamento tarda alrededor de 10 años y cuesta alrededor de mil millones de dólares producirlo pero también así son las ganancias o sea el 99% no funciona pero bueno todo depende también de dónde se creó etcétera es por eso que nosotros no nada más tenemos un solo blanco sino tenemos diferentes blancos entonces tenemos una plataforma para probar no nada más un gen sino probar miles de genes al mismo tiempo entonces de esa manera disminuimos la probabilidad de fracaso pero en un principio ahí no tenemos ningún tipo de ganancia con el otro modelo de diagnóstico genético con ese sí con ese sí luego luego teníamos empresas que solicitaban nuestros servicios incluso el ejército pero con el con la parte de de crear medicamentos con eso pues gracias aquí están mis datos por cualquier cosa ITESO Libres para transformar Universidad Jesuita de Guadalajara y de